Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Presajeando el final Que triste fue todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después Y no sé qué de mi vida será Sin él no seré azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Y no fui tu compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Sí! ¡Sí! ¡Las las oracionesitas lo amabas No! ¡No! 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 ¡Gracias!